muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de isward episodio número 14 y como recordaréis y si no mirad por favor el vídeo anterior que está muy chulo conseguimos por fin ganar al y encontramos un pez que estaba a la altura de esos platos maravillosos con los que nos dio un premio muy importante que está bien porque durante el juego pues vimos que esa misión parecía que no iba a llevar ningún lado y nos sirvió para mejorar nuestra sartén ahora es más fuerte más resistente y es cuadrada y además de eso tanto isabel como alba nos han dicho que nos hemos ganado un merecido premio para ir a las aguas termales vale así que nada vamos a viajar hacia las aguas termales con john y sam y toda la pandilla y a ver qué pasa ahí que seguro que se va a liar estoy segurísimo vamos allá bien pues vamos allá vamos a ver a alba y a isabel en las termas principio aquí ya no queda nada por hacer pero dónde está esto vale a la estación no deberíamos ir es aquí perdón que mucha peña tío al final podemos hablar con mil personas pero bueno y aquí me quedó algo pero que me extrañen a poco podamos ir no sé si más adelante se podría ir o qué vaya veremos vamos a comprar ahora tenemos el ticket además que nos lo dieron ella para ir a las aguas termales así que vamos a ir a ver qué pasa bien vamos muy bien el tron anterior estuvo muy bien la verdad es que tuvo en la zona esa como más tóxica para conseguir el pez estuvo guapo el combate me gustó me pareció muy original y a ver si si siguen en esa línea que la verdad es que me está gustando mucho bien hemos llegado y aquí está el que pinta hola de nuevo amigos míos y iba a pensar que encontraría un lugar como este a las afueras de la ciudad fascinante la verdad es que me recuerda un montón a mi propia aldea simplemente maravilloso muy bien el libro puda de esos no sé si imagino que me habré dejado alguno no se te cuentan historias me imagino que a alguno se me habrá colado pero bueno volvemos a encontrarnos la historia de la mansión o que aquí vivía una gran familia sabes y en la familia una niñita un día desaparecieron todos de repente a mi mami y lloró la niña mientras corría de una habitación a otra pero no había nadie nadie salvo un gato negro que bostezaba en silencio en mitad del pasillo quiso salir e ir a la ciudad pero las palabras de su padre la frenaron pase lo que pase no debes salir debes quedarte y proteger el sótano pues hay algo muy importante dentro así que espero y espero y espero hasta que un día por fin llegó alguien lo único que encontraron fue a una niña pequeña tumbada delante del sótano su cuerpo estaba frío como el hielo también había un gato negro bostezando en silencio en mitad del pasillo ostras quieres saber lo que había en el sótano pues su familia por supuesto voy están bien estas historietas eh tienen su rollito eh o que se puede entrar pero bueno primero vamos a hablar con estos no habéis venido pues vamos allá a las aguas termales si no en principio yo creo que si no hay alguien ahí abajo o es muy bajito saludos 20 por cabeza si quieres leche son 10 más te va por faena eh señora fumi anda pero si es la princesa alba mira cielo mira quien está aquí guala pero que ven mis pobres ojos cansados invita a la casa señorita Lee nos ha dado billetes gratis vosotros sois los que le ganasteis una apuesta a Lee no eso mismo si venga Sam es por aquí no vienes John tu padre tiene que usar la otra puerta cielo el último es un huevo podrido eh no es justo vale estas cosas negras algo no no me cuadra además últimamente los monstruos de las afueras parecían no sé como implacables no me saco de encima la sensación de que va a pasar algo malo yo podrías traerme el champú mañana iré para asegurarme de que ese viejo ventilador sigue funcionando Isa venga tú también John date prisa el agua está perfecta vale quien me iba a decir a mí que hoy disfrutaría de un espectáculo tan adorable es un viejo verde vaya no hay escena en el las termas ah sí 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 claro nosotros toco con los tiarrones bien pues ya estamos a ver qué hay por aquí me gusta porque cuando me pasa un plan más de relax el personaje no puede ir tan deprisa no sé si hablar creo que aún van a tardar un poco ¿por qué no te vas a dar un paseo en el patio? vamos a dar una vueltita si no a ver qué hay ahí ni un paso más nadie sale de este edificio sin tomarse antes un vaso de leche no puedes considerarte un digno hijo de nueva presa si no te tomas un buen vaso de líquido blanco a este invito yo hijo ahí estamos y me ha dado vida o qué oh hostia un corazón más qué bueno por ir a las termas toma ya ahora ya eres un auténtico ciudadano de nueva presa qué bueno tío muchas gracias viejo loco mira aquí hay peña también nada como un buen remojón calentito después de un día duro es la gloria de la verdad te lo digo pura gloria hay punky robo punky a ver por aquí robo ayudante está en modo automático prioridad actual cargar batería robo ayudante está cargándose recibiendo señal volviendo a conectar con alba saliendo del modo automático adiós ayudante de laboratorio john y después y después boom daniel cogió la camioneta mini como si nada vaya que sí está explicando la historia ¿no? del pez cuando derrotamos al pez camioneta mini una camioneta fue el primer vehículo de Tamoto fabricado en masa está explicando lo mismo tiene buena memoria Sam lo mismo que nos dijo el otro daniel por si fuera poco era uno de los raros modelos blancos del fabricante eso eso es una genialidad qué lista eres Sam en realidad lo acabo de aprender vea la luz de la luna ilumina el camino de vuelta a la ciudad desde que llegaron a superficie es la primera vez que Sam puede admirar el cielo era una vista espectacular era tan grande y vasto que podría engullirla no obstantemente ni algo que resulta excepcionante ¿acaso no era otra cúpula más? la más alta que la isla de Cantasija pero aún así ¿qué habría al otro lado de la cúpula? tendría que preguntárselo a Alba Alba lo sabe todo al menos todo lo que hay que saber vale pues después de esto un nuevo logro supongo que nos dejarán guardar como si avanzábamos a un nuevo capítulo quizá tiene pinta ah, no, no hostia, esto es el pueblo tío donde estaba Uba estamos soñando imagino que raro no hay corazones no hay corazones ni nada si os fijáis en el el personaje no hay nada tío estamos como soñando no creo que haya mapa aquí nada ah, pero mira esta sí que está aquí no entiendo esto ¿qué está pasando? vaya, mira quien ha decidido levantarse ¿se te había pasado que hoy es la cosecha? pero si tú has llegado a cenar la fiesta de anoche fue una pasada no entiendo creo que me he pasado una miaja con el bebercillo tío, si me apetece hablar con toda la gente porque además tampoco es como que tampoco te van a dar nada tío por hablar con ellos ¿sabes? voy a pasar no sé dónde tengo que ir la verdad vale parece que viene una cinemática ¿has venido? no te acerques espera, no no me malinterpretes quería decirte que no tienes la culpa de nada era nuestro destino nada más joder, es que ha muerto todo que hayas venido aquí no cambia nada cambiemos de tema ¿cómo está Sam? ¿ha hecho nuevos amigos? ¿aún te sientes responsable ¿verdad? se nos acaba el tiempo ¿qué está pasando tío? ojalá hubiese podido preparar el desayuno hostia pedrín John despierta John ha llegado la miasma el miasma perdón mierda el miasma John ya está aquí ha venido de verdad tenéis que ir al santuario del viento el jefe y la princesa os esperan allí santuario del viento ¿dónde está eso tío? ah mira es la zona que aún no había podido hacer vale pues vamos ostras mucho silencio ¿no? ay dios pero aquí hay gente John el santuario del viento está al oeste de la avenida de la princesa vale por ahí puedo ir vale genial daos prisa la princesa ya está ahí con los demás nos vamos por aquí por aquí se puede ir ¿no? entonces ahora a ver ahí va debe ser esto de aquí por aquí vale santuario del viento has llegado has llegado hostia ¿qué es todo esto? ostras como mola por aquí se va a la sala de control el jefe y la princesa os esperan allí vale el jefe es Lee ¿no? hay un tesoro aquí que grande tío que bueno que guay ya lo dejamos abajo por si acaso ¿no? supongo que aquí hay que comprar cositas por lo que estoy viendo no sé si vale la pena realmente no creo que una bolsa y ya está se puede guardar aquí podemos cocinar algo ¿no? ¿tenemos algo nuevo? receta desconocida que guay vamos a hacerlo con esto bueno mira dos mi técnica es ir rápido pum 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 cuando sale el botoncillo para darle le doy rápido ya está bueno tenemos una receta nueva pescado el vapor hostia pues está bien 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 mira tenemos todo ocupado perfecto la sala de control está ahí arriba el jefe te está esperando joder bajamos subimos sala de control a ver bien hemos llegado el enemigo se acerca por la puerta 17 3 horas y 55 minutos antes de que alcance la presa transformador principal activado haced pruebas de los sistemas de refrigeración ahora la deficiencia de carga de barrio centro está cayendo hay un circuito fuera de servicio en el metro repito circuito fuera de servicio en el metro ¿crees que saldremos de esta? no subestimes el poder del dios del viento Lily evacuación de los civiles completada no un momento faltan 3 la eficiencia de carga sigue cayendo Isa me encantaría poder llevar al personaje de Isa con la katana hora de pasar a la acción supongo y ojalá me dejaran ir con ella me ocuparé el circuito del metro vosotros id al palacio del parné allí están todos los evacuados quizá tengan alguna pista de los 3 desaparecidos ay me hubiera molado mucho llevarlo a ver por donde se sale ahora oh que aquí hay algo tío al final tenemos que ir aquí ¿no? pero en serio que ahora tengo que todo lo que he hecho para atrás estas son las cosas que me tienen un poco descolocado de verdad porque tampoco puedo hacer viaje rápido espérate que aquí hay algo ya espera que yo esto no lo había visto creo me había dado cuenta que aquí había algo hostia y esto como Qué raro esto, ¿no? Vale, nos vamos. Bien, vamos al palacio. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Se lo contamos? Seguro que John sabrá qué hacer. Alba dice que aún queda gente por evacuar. ¿Vosotros sabéis algo? Es Jasper, ha desaparecido. Nadie le ha visto el pelo desde que nos pidieron que saliéramos pitando del parque. Puedo que siga allí. Vale, vamos a buscarlo. Venga, John. Vale, pero uno sí, pero ¿y el otro? Como siempre, a algunos se escapan, lo que significa el sentido común. Incluso me vas metiéndose por sus narices. Siguen corriendo ahí fuera como hierbas. John, dejamos el rescate en vuestras manos. No os preocupéis por las personas que hay aquí, las mantenemos a salvo. Vale, pero ¿puedo ir a buscar a unos? ¿Por dónde se va? ¿Por dónde se va? Bueno, ¿puedo ir por el parque aquí, tío? Claro. Llegamos. A ver qué pasa aquí. Jasper. Hostia, qué asco de bichos. Atrás. Atrás, he dicho. Hoy no pienso dejar que os salgáis con la vuestra. Bueno. Bien. Hostia, tan fuertes, ¿no? ¡Bum! Voy a probar la pala. Mi nueva pala. Vale, bien. Ha sido fácil. Muy bien. Superado. Hemos salvado a Jasper. Esta vez no he huido. No porque no podías, desgraciado. Parecías un valiente guerrero de los pies a la cabeza, Jasper. Sam siempre saca lo bueno de la gente. Sí, ¿en serio? Valiente. Pobre chaval. Vale, pero me falta gente, ¿no? Todavía quedan dos personas desaparecidas. Salí o John. Busquemos información en el palacio del parné. Pero ves, es que es absurdo. Pero a ver, ¿por qué no me lo pueden decir todo de golpe? Es que no tiene sentido. A ver. ¿Cuántas veces voy a tener que repetiroslo? Dos de nuestros hombres siguen ahí fuera. Vale, ya son dos juntos. ¿Acaso ves que alguien capaz de tomar cartas en el asunto? No me vengas con excusas. ¡Mung! John, Sam, dichos los ojos. Los monstruos ya están aquí. Han tomado las afueras de la ciudad. Por eso mismo estamos aquí. Es maravilloso. Tendría que haber acudido a vosotros desde el principio. Sois mucho más fiables que estos inútiles. Cretinos calientasillas. Has dicho que aún queda gente fuera, ¿no? En efecto. Y bueno, me avergüenza admitirlo. Pero resulta que son esos dos zoquetes que tengo por aprendices. Hostia, no. Los tontos esos. Vale. Ese par de cerebros de músculo. Vale, va. Lo importante es que están en peligro. Los vieron por última vez en el Mercado Dragón. Vale. Los traeremos de vuelta. Ah, por ellos, John. Vamos a comprar Mercado Dragón. Y con cuidado. Me quedan las alcantarillas, ¿eh? Esos monstruos tienen algo que me escama. Andaos con ojo. Hacedme el favor. Venga, vamos. Ay. Creo que eso es lo más rápido para ir. Bien. A ver, a ver. Allí. Venga, vamos. Vale. Voy a probar si con esto me va bien. Pero si me he dado. Hostia, no tengo. Mierda. A ver, espera, espera. Podemos llamar a mi amigo. Lo primero. Vamos a curarnos. Vamos a pillar. Si el arma es lo mejor. Bien. Tenemos algo de... Bien. Así con el arma se va. De puta madre, tío. Para mí es la mejor, ¿eh? De las tres. Con el lanzallamas también le saldría daño, pero... Es como que va más lento. Me habéis salvado el pellejo. Tienes que ir al palacio del parné. Van a activar el dios del viento de un momento a otro. De ninguna manera. Silvan, mi hermano. Está en Apudoz. Ha ido a la gran estación. He de ayudarlo. A la gran estación. Déjanoslo a nosotros. Cogemos el metro para llegar en un periquete. Vale, pues venga, va. Quiero que vamos juntos. Aquí no viene ningún tren, ¿eh? Aquí no hay nadie. Tal vez han ido todos. Venga, va. Hemos de conducir un coche. Ah, no. El metro hay que conducir. Necesitamos el metro, cosa que no tenemos. ¿Y si tomamos el camino lento? Ni se te ocurra. Hay demasiados monstruos. Para cuando lleguemos a la gran estación, mi hermano no quedará ni uno de los huesos. Armstrong. ¡Papá! Estoy al tanto de todo. Subid, que yo os llevo a la estación. Es que es un diálogo absurdo, pero no hace falta. Que hubiera venido desde el principio y ya está. Venga, va. Muy bien, John, a toda mecha. Es que todo esto es ahorrable, tío. Todo esto, ves, son cosas que son ahorrables. Demasiado. No hace falta. Ya está, llévame. Ya está, directamente. Largarlo un poco innecesariamente, ¿no? Venga, vamos. Silva, ¿qué será? ¿Dónde se ha metido? Como se lo hayan cargado, lo mato. Dejadme en paz. Está ahí abajo. Venga, vamos. Que me dejéis. No os tengo ningún miedo. Esperad a que llegue mi hermano. Os darán la elección que no olvidaréis en la vida. Ah, ya sé. ¿Queréis mis perlas, a que sí? Se siente. Son mías y no pienso daroslas jamás. Venga, vamos. Cuidado. Vale. Te va a llevar el sartenazo de subida. Ala. Se acabó. Rescatados los tres. Perfecto. Hermano. Sabía que vendrías. Mira lo que tengo entre manos. Vamos. Cerrate el pico y subíos al tren. Papá. ¿Qué haces tú aquí? Tú súbete al tren. Están a punto de encender el... No sé qué del viento. Vale. Son dios del viento. Venga, va. Vámonos. La música tremenda. Estas perlas nos van a hacer de oro. Sabía que lo conseguirías. ¿Cómo has sabido que estaban allí? Le compré el chivatazo a un tal William. Me salió por un ojo de la cara. ¿William? ¿El mismo que se hizo rico vendiendo cosméticos? El mismo que viste ahí calza el William. Que amasó una fortuna de la noche a la mañana. Es un timador. Ahora solo queda esperar a que nos llueve a la pasta. Vale. Vale. Criajos descerebrados. ¿Qué menos que un misero agradecimiento por haberlos salvado la vida? Bueno, pues agárdenoslo tu y danos algo. John, ya están todos. Volvamos a la sala de control. Antes de que os vayáis... Podría pediros otro favor. Sonará raro, pero... Cuidad de la princesa, ¿vale? Descuida. Con nosotros la princesa está en buenas manos. John es un luchador experto y... Y también tenemos a RoboPunky. Y a Isabel. Isabel... ¿A salvo? No, nada. Vosotros manteneos a salvo. Muy bien. Vámonos. ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Caronte, responde a mi llamada. Va por culo, Caronte, hombre. ¿Se puede saber qué haces, idiota? ¿Qué haces aquí fuera, Gamberro, Pelia Azul? Ve a la sala de control. ¿Es tú, Mostrenco, Grosero? Vale. ¿Te vienes conmigo? No sé qué estaba haciendo este, pero... Algo tramaba, ¿eh? Tú también, John. Van a encender el ventilador de un momento a otro. Date prisa. Venga, venga. Pa' adentro todos. Por aquí, ¿no? Me he vuelto a equivocar. Bien. No, es que por aquí no puedo ir. Con rabia, tío. A ver. Por aquí sí, ¿no? Venga, pa' adentro. Otra vez. Cinemática igual. ¿Esto va a tardar mucho más? Paciencia, Lili. Paciencia. Suéltame, idiota. No quiero que mi piel entre en contacto con Escoria como tú. Relaja la raja, pitufo. Energía de la substracción de la avenida de la princesa en aumento. El metro vuelva a tener energía. Alba, hemos vuelto. Sabía que podía contar con vosotros. Se acabó la espera. Es la hora de la fiesta. Que comience la batalla. Oye. Que tenemos que hacer algo, ¿qué? Iniciando la batalla. Sistemas de refrigeración a plena potencia. Sistemas de refrigeración a plena potencia. Activate el acelerador secundario. Activando el acelerador secundario. Vale. Velocidad máxima. A tope de energía. El transferador funciona con normalidad. Ahora. Desactivad la seguridad. Desactivando la seguridad. Udir. Alto 20% más de voltaje. Y a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo funciona ese gran ventilador. Ah. Hostia. O sea, como que cambia de sentido. Y en vez de un ventilador, es un aspirador, ¿no? No. No. Y acaba con ello. Qué bueno, tío. Y que funciona, ¿eh? Densidad nubosa. 30%, 10, 8, 2. Ha desaparecido. Hemos disipado el miasma. Lo hemos conseguido. No. No puede ser. Él estaba como influido para crear esto, ¿no? Cuando el asam oscura le hace algo. Ya estamos en casa. Densidad nubosa. No puede ser. Hemos disipado. No puede ser. No puede ser. Sí, sin más. Mi asma ya no me asusta. Bien. No sé por qué el corazón ese no está en el primero de abajo. Está justo encima del otro, no sé. Un sex on the beach. Yo tomaré lo de siempre. Un sex on the beach y un batido de fresa marchando. Isa, ¿por qué no te animas a beber como los mayores? El alcohol entorpece mi capacidad de reacción. No te pases con la bebida, ¿vale? Que sí, que ya lo sé. Ya estás otra vez armoniándome. Solo quería... Oye, Isa. Sí. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que bebimos de esta manera. Y tanto. Cuando todo esto termine, vayámonos de viaje, ¿vale? Claro. La cuestión es ¿a dónde? Tengo entendido que hay una aldea de eruditos al sur. Molaría un montón. Seguro que tiene la tira de libros y documentos loquísimos. Ah, y el álbum me habló de una banda, bla, bla, bla. Se pasa la vida. También están los monos. ¿Y qué hace ir a generar? Vale. Alba. Alba. ¿Estás bien? Tengo... Tengo miedo, Isa. Que el miasma... ¿Y si el ventilador... No hubiera funcionado? No pienses en eso. Yo... Jamás permitiría... Que te ocurriese nada malo. Ah, qué bonita, ¿no? Esta escena. Ah, tiene escenas muy chulas, ¿eh? Ahora entendemos un poquito más, ¿no? Está enamorada de ella, vaya. Fantástico. Lo que pasa es que lo del... Bueno, está enamorada de ella, perdona. O son amigas, vaya, no sé. O son hermanas, es que yo no sé. Me pierdo con estas cosas. Ya sabéis que igual las historias. Pero... Yo diría que... Que está ahí enamorada o algo. Lo que pasa es que es que... No sé, a veces cuando... Dicen que Abu, que es también... Que Sam forma parte de ellos. No sé, hay esa conexión que... Que aún no... No llego a deducir que pasa exacto. Puedo sentirlo, lo noto. El maná está convergiendo. El tiempo perdido regresa a mi cuerpo. Que diría que ibas a rejuvenecer. Y eso hecho, ¿no lo notas? No hay nada menos que 200 años más joven. Vaya, me siento tan ágil como... Como una cabra. Vale. Han vuelto alba. Buenos días, Sam, mi queridísima ayudante de laboratorio. El señor RoboPunky. John, mira John. Ha llegado el RoboPunky. Módulo olfativo activado. Analizando olor. Eh, ¿qué dices? Si es mi curry favorito del mundo mundial. ¿A ti también te gusta el curry, señor RoboPunky? A Alba también. Le pirra el de John. Isa, eh, Isa. ¿Qué está haciendo curry? Vamos. Isa, hola. Sí, desde ahí nos ven. Desde la máquina de RoboPunky que lo lleva Alba. Es como que nos van vigilando. ¿También está Isabel? Uy, a lo que iba. Isabel me ha hablado tanto del curry de John que me muero de ganas de probarlo. ¿Pues te apetece comer con nosotros, señor RoboPunky? Lo siento, pero estoy en medio de una misión de suma importancia. Alba y Isabel están en la sala de control y las tripas le rugen con cada vez más virulencia. Esperaban que sus reales ayudantes del laboratorio fuesen tan amables de traerlos algo de llevarse a la boca. Entendido. Misión aceptada. Vale. Venga, vale, muy bien. Adiós, adiós. Me encanta Sam, tío. Es entrañable. Es tan maja. Has conseguido fiambrera de curry. Vale, hay que llevárselo, ¿no? John, tenemos que ponernos las pilas. John va a su ritmo, ¿eh? Curry listo. Arroz listo. Operación Comilona en marcha. Nuestro objetivo, la sala de control de la gran presa. No, que al final es aquí arriba, ¿no? Ah, no, claro, hemos de ir ahí. Algo pasará, ¿eh? Porque en esa sala había como una puerta que estaba como... Como bloqueada o algo así, ¿no? Pues sabes qué, yo creo que el miasma es simbólico. ¿Simbólico? ¿En qué sentido? El arco iris no aparece hasta que amaina la lluvia. Vale, la verdad es que... Es que no aportan nada a los diálogos de esta gente. Así que vamos por aquí. Muy bien. Bueno, de día tiene otra pinta, ¿no? Vale, genial. No me hacen pasar por todos los edificios, ¿no? Lo siento mucho, jefe. No sé qué ha ocurrido. ¿Tiene arreglo? Podría llevarnos casi todo el día. Ah, que no va. Eso es demasiado tiempo. Es una emergencia. Alba, ¿tú qué opinas? A mí no me parece nada escandaloso. Pero ahora tengo las manos algo ocupadas. Eli, anda, y el señor RoboPunky. Volvemos a vernos. ¿Robo qué? Arrea, jeje. Qué coincidencia. Parece que el ascensor del santuario se ha ido al garete. La única forma de bajar aquí, es decir, a la sala de control, es dando una buena caminata hasta las afueras de la ciudad. Podéis ver un túnel de mantenimiento. Si tomáis la salida de Barrecentro, no tenéis pérdida. Vale. Tenemos un objetivo ayudante, John. Al túnel de mantenimiento. Muy bien. Pues vamos al túnel de mantenimiento. Pero lo vamos a hacer en el siguiente episodio de este fantástico juego. Así que nada, a ver qué hay ahí, porque el ascensor no va y tenemos que seguir avanzando. Lo vamos a dejar y nos vemos muy pronto. Adiós. 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 ¡Gracias!